Saludos amigos y amigas municipalistas, sean bienvenidos a este primer programa de la televisión municipal. Lo que nos atañe en este programa es la problemática presupuestal en el contexto de crisis económica, que bien entre otros temas nos puede preocupar en los que somos municipalistas, sin embargo este problema ha repercutido seriamente en la gestión municipal y está comprometiendo los presupuestos participativos de los municipios en el país. Un poco para contextualizar la problemática, tenemos que tomar en cuenta que el presupuesto que se está recortando a los granos locales abarca una serie de rubros y financiamiento. Por recursos ordinarios, por 700 millones, por FONCODES por 332 millones, por FONCOMON, el famoso Fondo de Compensación Municipal por 700 millones, el CANON aproximadamente está sufriendo un recorte de entre 30 y 40%. Y también el famoso FONIPREL, que fue anunciado por 1.567 millones por el presidente García, habría sufrido un corte que implicaría un fondo de 100 millones hoy en día. En ese contexto, los alcaldes rurales, agrupados principalmente en Remurpe, convocaron a una reunión inicial el día 14 en la ciudad de Lima, en la que asistieron alcaldes de municipalidades de Cajamarca, Piura, Puno, Cusco, Lambayeque y San Martín, entre otros municipios, con el objeto de discutir esta problemática. Y a raíz de esta discusión, surgió la necesidad, primero, de exigir una reunión con las autoridades del gobierno ejecutivo. Y segundo, plantear una conferencia de prensa en el Congreso de la República para que el Parlamento tome en cuenta esta situación. Previamente, los alcaldes hicieron una marcha hacia el Ministerio de Comunidad de Finanzas, pacífica como no, para luego enrumbarse al Congreso de la República. Aquí están, estos son los alcaldes del Perú. ¡Los alcaldes del Perú! Así es, recibiendo ciertas instancias para hacer un mal ordenado llanto. ¡Unicidio de las calles! ¡Con culpa del gobierno! ¡Unicidio de las calles! ¡Unicidio de las calles! Además, el compromiso de la devolución absoluta de los 700 millones por FONCOMUN. Hasta el momento, lo que implica el seguimiento de estas medidas, hemos conseguido verificar la devolución de 217 millones por concepto de FONCODES. Tenemos además el acuerdo de los alcaldes de hacer un seguimiento continuo a las medidas que vaya a adoptar el Ejecutivo y los acuerdos adoptados. En este sentido, Remurpe ha lanzado un observatorio fiscal para los gobiernos locales que permitirá ser una herramienta de la fiscalización y transparentación de la gestión financiera del gobierno central, con lo cual los alcaldes podrán conocer con mayor certidumbre las transferencias que tendrán a bien recibir. Además, los alcaldes han llegado al acuerdo de hacer un seguimiento continuo de las medidas, por lo cual, en las próximas oportunidades, estaremos informando sobre esta situación. Por lo pronto, me despido. Muchas gracias. Gracias.